Buenas familia, bueno, hoy tenía muchísimas ganas de haceros este vídeo y es que no sé si seréis así fans de algo, pero bueno, si estáis por aquí por YouTube sabréis el fenómeno fan que hay con muchísimas cosas, tanto aquí como fuera de YouTube. Sabéis que es algo muy normal que haya fanáticos en plan pues de personajes así famosillos, de cantantes, de actrices, de escritores, de yo qué sé, de miles y miles y miles de cosas, de futbolistas, pero aquí en YouTube pasa totalmente lo mismo, o sea, también hay muchísimos fans de youtubers, muchísimos fans de instagramers, muchísimos fans de gente que hace tiktoks, o sea, hay fans para todo, siempre. Hay fans buenos, hay fans normales, hay fans pasados, hay fans de todo, hay incluso fans que lo que hacen no es amar a esa persona sino odiar a esa persona, pero bueno, hay fans en general. ¿Qué es lo que pasa con los fans? Bueno, hay veces que llegan a límites insospechados en cuanto a ese fanatismo por una persona o por lo que sea y hay mucha gente que lo que hace es pues sacarle partido a ese boom, a esa influencia porque creo que un poco de ahí viene lo de influencers, o sea, esta gente que se hace famosa en el medio que sea, me da igual que sea el fútbol, la canción, hacer vídeos en YouTube, lo que sea, cuando se dan cuenta de que mueven masas, de que mueven muchísima gente, ¿qué es lo que hacen? Pues sacarle provecho, vender todo, vender todo, o sea, de verdad, le sacan provecho a todo, si pueden vender ollas de cocina, las venden, si pueden vender polos de helado, los venden, si pueden vender calcetines, los venden, o sea, lo que haga falta. Algo muy normal aquí en YouTube es que los youtubers vendan libros, ¿vale? O sea, ellos hablan de algo en su libro, es una novela o es sobre su vida o es un libro en plan super chorra o es un, yo que sé, un libro de lo que sea, pero bueno, lo hacen porque saben que tienen un público y que hay una demanda de cualquier cosa que ellos hayan tocado, hayan besado, hayan respirado al lado o hayan hecho con sus propios manos. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me vuelvo loca con todo esto? No, no voy a escribir un libro, no, lo siento, pero es que yo no influyo en nada, pero no, en serio, ¿por qué hablo de esto? Pues porque he visto que hemos llegado al punto de que hay una chica que hace vídeos en YouTube y en Instagram y creo que en TikTok también, pero que son vídeos muy raros, o sea, yo bajo mi punto de vista son vídeos muy random, o sea, entiendo que hay veces que hay gente que hace lo que sea por darse más publicidad y que la gente, pues, eso, quiera su producto, quiera cualquier cosa que haya tocado, que haya olido, que haya respirado al lado, pero para mí no sirve cualquier cosa, o sea, yo no soy de las que, si me gusta alguien, si soy fan de alguien, compraría, no sé, un pañuelo con el que se hayan limpiado los mocos, porque aunque sea un pañuelo tocado por esa persona, para mí sigue siendo una puta guarrada con mocos, o sea, ya está, o sea, tú tienes mocos, yo tengo mocos, no tengo por qué venderlos y no tengo el por qué comprar los tuyos, pero como en este mundo al final todo se rige por la ley de la oferta y de la demanda, siempre y cuando haya gente que lo vaya a comprar, tú lo puedes vender. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que hay una chica, de la que os estaba hablando, que ha visto que tiene muchísimo boom en cuanto a chicos y chicas que la siguen y ha decidido vender agua para gamer, sí, agua de gamer, y no es una colonia, o sea, no es un perfume que se llama agua de gamer y oye, mira, huele bien, es un buen producto, no, o sea, vende unos tarritos así, con agua, por 30 dólares. Y no es agua del grifo, agua embotellada o agua, no, no, por favor, si no tendría gracia, por supuesto. ¿Cómo puede esa persona hacer que esa agua cueste 30 dólares, una mierda de bote así? Pues muy fácil, tú llenas la bañera, te metes dentro de la bañera, te bañas, te frotas, te limpias y tal, y coges tarrito a tarrito todo el agua de tu bañera y los vendes, ya está, así, tan fácil, ¿eh? ¿Has visto? 30 dólares por cada tarrito. De verdad. Mira que había visto cosas raras y de verdad me costaba de entenderlas. Hice un vídeo en el que os hablaba de que en Japón es algo muy normal vender bragas usadas. Vale, es un poco guarro, es un poco raro, es un poco... Pero bueno, es como un fetiche para algunas personas y tal, y bueno, yo no me veo ahí oliendo la braga esa que me ha costado 30 dólares, no, pero vamos, vender agua simplemente porque ha pasado por mi cuerpo me parece absolutamente de locos, de verdad. Además es que se hace vídeos, se hace vídeos en la bañera, vestida por supuesto, ya solo faltaba que el vídeo fuese en pelotas, vamos, entonces el agua ya valdría 300 dólares cada cacharrito, pero no, por ahora estamos en 30 solo. Se hace vídeos con el alcachofa de la ducha en plan... Y el agua cayendo y el tarrito debajo llenándose de agua. De verdad, ¿qué piensa la gente cuando compra el tarro? Está diciendo, oh sí, ese es mi tarro, ese es mi tarro, lo voy a comprar, lo voy a tener en mi casa. O sea, ¿qué coño vas a hacer con él? O sea, ¿se lo beberán? ¿Se untarán agua o algo por el cuerpo? Así, en plan, o sea, qué asco. Es que mi imaginación da para mucho y de verdad no llego a entender qué coño quieres luego tú un tarro que te ha costado 30 dólares, que no lo vale ni el botecito con agua. Que un día tu madre entra al cuarto, ve el tarro y dice, pero qué puta mierda tiene este chiquillo aquí en el cuarto. Y lo tira a tomar por el culo. Y lo tira a la basura y te mueres porque has perdido 30 dólares de tu super mega famosísima chica. Y si luego ya no vuelve a vender más tarros, ¿qué haces con tu vida? Creo que se nos está yendo mucho la cabeza porque al final, al fin y al cabo, creo que sí que es verdad que cuando vas a ver un famoso, alguien que te gusta, alguien que estás muy, muy, muy metido en decir pues mira, voy a conseguir una firma, un beso, una foto. Bueno, a mí son cosas que no me parecen mal. Yo he ido a ver cantantes, sobre todo lo he hecho con cantantes, con otras personas, la verdad es que no. Pero he ido a ver cantantes que me han gustado y si he podido hacerme una foto con ellos, pues oye, te haces una foto, te han dado un abrazo, te han dado dos besos. Bueno, es bonito, te quedas con ese recuerdo y tal, pero ¿esto? ¿De verdad? ¿A tanto llegamos? El otro día se fue mi hijo a una convención de estas de youtubers, iban unos cuantos que a él le gustaban y otros que ni siquiera conocía, pero a mí me pareció buena idea que fuese porque creo que es una experiencia. Al final todo esto son experiencias y es bonito que alguien a quien tú sigues por internet, por la televisión o por donde sea, pues puedas llegar a verlo en persona y a decir, o sea, mira, es normal, es una persona como tú y como yo. Cualquier persona puede llegar donde esa persona ha llegado si tiene constancia, gana, si le gusta. Me parece que es un refuerzo bastante positivo para la persona si lo miras por ese punto. Me llamó la atención que volvió llorando porque había visto a The Grefg, o sea, llorando. Y me llamó mucho la atención, me pareció bonito, pero a la vez dije, guau, o sea, ¿hasta qué punto de verdad lo tiene en un pedestal? Lo tiene como algo importante como para venir tocado, por decir, lo he visto. Pero claro, entendí al hablar con él que lo que le parecía así más llamativo y por lo que lloraba es porque decía, es que mamá llevo tantos años viéndolo por YouTube que tenerlo en persona y que te abraza y te pregunte cómo estás era mágico. Pero vamos, que si mi hijo me pide que le compre un tarro de agua del baño de The Grefg, no. O sea, así de claro te lo digo. Así que yo os dejo aquí mi reflexión, digamos. No veo normal lo del agua, no lo veo normal. Veo normal que te emociones o que te parezca importante una persona porque la sigues y porque te gusta. Lo veo genial y fantástico, pero se nos está yendo mucho la cabeza. O sea, de verdad, se nos está yendo mucho la cabeza. Pero os quiero dejar una especie como de pregunta. ¿Qué cosa creéis que sería lo más raro que podíais llegar a ver que una persona famosa en el mundo que sea, YouTube, TikTok, la tele, famosos así en plan cantantes, futbolistas, lo que sea, que llegasen a vender? O sea, ¿qué creéis que sería lo más extraño que podrían llegar a vender? Empiezo yo. Mierda. O sea, si llega un momento en el que veo a algún famoso del estilo que sea vender sus excrementos y que la gente los compre, me muero, de verdad, definitivamente. Así que me encantaría que me dejaseis por aquí abajo que es lo que vosotros creéis que podrían llegar a vender y que os parece lo más absurdo posible del mundo y que creéis que jamás en la vida podrá llegar a pasar. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al like. Si no os ha gustado a los leones, cualquier cosa que queráis, acordaros que tengo redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí siempre estoy. Así que lo que queráis me lo podéis decir por ahí. Podemos hablar y comentar este vídeo o incluso comentar cualquier otro vídeo que os parezca interesante. Muchas gracias por estar por aquí. Y acordaros que hay un botón que pone suscribirse, que estamos a punto de llegar a los 10.000, que hay que darse un poquito de caña, que no se puede pasar el verano sin llegar a los 10.000. Que muchas gracias por estar por aquí, que me apetecía muchísimo hacer este vídeo y de verdad estoy deseando saber qué pensáis vosotros que sería lo más raro que podría llegar a vender alguien famoso y que la gente le fuese a comprar, porque igual lo compraban. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias, un beso enorme y hasta luego.